Buenos días, hoy es martes 10 de abril y estamos aquí con Bella, descansando un poquito en la sombra porque el día está súper bonito pero con bastante sol y ella no puede estar mucho tiempo en el sol, pero salimos a caminar porque tiene que bajar de peso, ¿verdad Belis? Pero se me estaba cansando mucho, ya la podía escuchar, entonces le di un poquito de agua y la traje a la sombrita para que descanse un poquito. ¿Ya estamos listas para irnos otra vez? ¿Sí? 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 Y bueno, hoy es el primer día que les filmo algo desde el vlog del cumpleaños o desde el día que salimos del cumpleaños y... Que hay gente. Escucho cosas y creo que... y la mayoría son ardillitas, son que sí, ardillas que salen del árbol y tengo que estar pendiente a Bella porque si no a Bella le encanta corretearlas. Y bueno, es el primer día que les filmo desde que fue el cumpleaños y no fue porque nos echamos la tremenda como que borrachera que no pudimos movernos el siguiente día, sino que saben que el... ¿qué día fue? El viernes. Salimos a correr con Bella y me lesioné. No me lesioné, pero me dio una cosa que se llama shin splints en inglés. No sé cómo se dicen en español. Pero Katy, que estuvo... ella estudió Sports Medicine en la escuela y en la universidad. Por algún tiempo me dijo de que eso es súper común para las personas que hacen ejercicio y que se causa porque no corres con los zapatos adecuados o comienzas a correr después de no haber corrido por muchísimo tiempo. Y yo no había corrido en... años, años. O sea, yo el cardio lo hago en el gimnasio, en la máquina de escaleras. Y esta vez salimos a correr. Entonces me hice bastante daño que no podía mover mis piernas. O sea, no es de exageración. No fui al gimnasio por dos días porque me dolía asentar el pie. Entonces... Ah, dos perritos. Entonces, este, no les filmé nada porque literal pasé acostada en la cama ayer, trabajando en mi página web todo el día porque la tuve que volver a hacer yo, ya que a la persona esta que contraté no me sirvió. Esa es otra historia. Pero bueno, entonces pasé haciendo eso, no hice nada interesante. Así que literal desde las ocho de la mañana, no, casi nueve porque saqué a Bella, le di de comer, bla, bla, bla. Me senté a hacerlo de la página y no terminé hasta las seis y todavía ni siquiera está terminada, que regresó Hernán. Así que no hice nada. Y el domingo, que no les filmé, también no hice... O sea, fuimos a comer todos juntos después de la fiesta. De ir, Hernán y yo regresamos acá y vimos una película. Decidimos tomarnos como que el día de descanso. Así que esos han sido los últimos días y hoy, que es martes, ya fuimos al gimnasio temprano con Hernán. Fui a dejar Hernán al trabajo. Me toca recogerlo más tarde y como les digo, estamos aquí con Bella. Ya se acostó la vaguita. Ya mismo nos vamos, Bella, así que... Pero bueno, les quería dejar saber qué fue lo que pasó esos dos días y el gimnasio... El gimnasio. El cumpleaños la pasamos increíble. Fue súper chévere con todos nuestros amigos que genera... O sea, no vemos así tan seguido porque cada uno tiene diferentes cosas que hacer. Muchos de ellos ya mismos se van porque van a comenzar su masterado en otros estados. Así que han estado... Todo el mundo está ocupado, pues, trabajos y cosas. Así que es bueno de vez en cuando reunirnos y vernos todos y salir de fiesta. Y no es de que salimos todos los fines de semana, así que cuando salimos la pasamos súper chévere. Así que... Vale, vale, vale. Vale la pena. Y bueno, eso es lo que... Lo que estoy haciendo hoy y... Vamos a retomar nuestra caminata y nos vemos más tarde. Ahí estaba mientras camino. Escucho a George Harris para que me haga reír un poquito. Vela después de nuestra corrida. O caminata, ¿por qué ni corrimos? Ay, perdón, mami. Duerme, duerme. Perdóname. Buenas noches. Les voy a filmar. Saluden. Me voy a despedir porque ya necesito mi GPS. Y usted... ¡Ay! Los corté. Ahí estoy. Ya. Es que yo... Yo sé llegar sola a Starbucks. Pero ahí chibi no puedo llegar sola. Necesito mi GPS. Ay, no puede ser, Dios mío. Ya casi sí que pese de Google. Ya sé, ya sé, mami. Pero está hablando conmigo. Ok. Ahí va. Ok. Los amo. Solo les llamaba a saludar. Ya voy a ver si les voy a visitar mañana, ¿ok? Ya. Les aviso. Tengo de estar. Ok. No las le das a la vela que la comen. Sí. No. Ok. Love you, mami. Love you, pal. La bendición. No. Love you, mi hijita. Bye. Bye. Buen provecho. Love you, sister. Bye. Bye. Ok. Estaba hablando con mis... Estaba hablando con mis papis mientras esperaba aquí. Estoy estacionada en Starbucks. ¡Ah! Siento que no he tomado Starbucks por tanto tiempo. Me estoy... Estoy tratando de controlarme de no tomar a diario. Por lo menos tratar de espaciarlo en unos dos o tres días. Así que... ¡Ay! ¿Y saben qué es lo peor? ¿Dónde está la tarjeta? Que por mi cumpleaños me regalaron demasiadas tarjetas de Starbucks. Esta de aquí... Creo que esta me dio Sylvie. Esta me dio una amiga. Y me dieron también los papás de Dave tarjeta de Starbucks. Así que tengo gratis Starbucks. Y he estado como que hoy no. Hoy no. Pero mañana sí. Pero mañana sí. Entonces hoy acabo de decidir que voy a ir a HIV. Y dije como que nada. Voy a pasar por Starbucks por mi cafecito. Porque hoy en la mañana no lo tomé. Ya tenía todo fríamente calculado. Y ahorita necesito unas cosas que nos faltó comprar. Así que voy a ir a HIV rapidito. Ver eso. Y de ahí regreso. No estoy. Sino que necesitaba el celular. Por eso les corté la llamada con mis papis. Porque necesitaba el celular para el GPS. No sé dónde me corté. Miren. Yo creo que me corté con papel. Y me arde. Ni siquiera sé dónde fue. Pero tengo un corte aquí. Sí, claro. Pero bueno. Estoy feliz que tengo Starbucks. Ok. Vámonos. Miren el cupón que hay aquí en HIV. Que si compras $15 de Maybelline. Te dan $5 off. Entonces te sale la compra en $10. Y yo he querido probar estos. Que son como un tattoo para la ceja. Aunque tengo microblading. No sé. Me parecen súper interesantes. Así que creo que voy a llevar estos. Para hacerles un video. Y ver si es que en verdad funcionan. Porque en lugar de salirme los dos por $20. Me saldrían. Porque cada uno cuesta $10. Me saldrían por $15. Y hay muchísimas, muchísimas cosas que quiero. Pero no necesito. Así que no. No puedo. ¿Qué son estos? Miren qué interesantes. Es. El clima está tan perfecto. Qué increíble. Está como que. Saben de que cuando andas con suéter. Pero está el sol. Pero también corre como una brisa frita. Que no tienes calor. Pero tampoco tienes frío. Es increíble. Increíble. De esos días que provoca estar echado así. En una piscina. Pero no hay piscina. Y tampoco podemos estar echados. Yo creo que H-E-B es uno de los negocios. Como que. O sea, uno de los mejores negocios aquí en Texas. Es increíble. Como no importa la hora que vengas. No importa el día que vengas. Es una vaina que siempre está full. Si es que vienen a Texas. Creo que. Sí, sí. Porque también hay en San Antonio. Creo que en Dallas. Pero si vienen a Texas. Tienen que ir a un H-E-B. Es como que algo así que. Solo hay en Texas. Agarré las cositas que necesitaba. Ay, y miren esta cosa hermosa. Estas flores las vi y me encantaron. Y se las compré a la mamá de Hernán. Porque anda un poco estresado. Como que triste. Con todo lo de la casa. Que les quedó mal ese señor de los gabinetes. Y ya le pagaron bastante dinero para comenzar. Y no. O sea, como que. Es irresponsable. Contestan las llamadas. Pero siempre tiene como que una excusa. Una mentira. Porque miente. Siempre miente. Entonces. Está un poco estresada. Y yo sé que le encantan las flores. Así que vi esas y dije como que se las voy a comprar. Y bueno. Entonces. Nos vemos cuando lleguemos a la casa. Buenos días. Vamos a ponerlas ahí. Que me olvidé de saludarlas en la mañana. Porque he estado tratando de salir. A tiempo temprano. Pero. Ya son las. Creo que las dos y media de la mañana. Miren estas flores que hermosas. Que encontré. Bueno. Me tocó pagar un poquito más. Ya va carro. Me tocó pagar un poquito más. Porque no quise manejar hasta H.E.B. Y. ¿A dónde voy? Es a visitar a mis papis. Al trabajo de mi papi. Y me queda. Ahora que estoy acá en Woodlands. Me queda lejos. Y. Entonces. Quería salir temprano. Para que no me agarre. Ya saben. Mi crítica de siempre. Para que no me agarre el tráfico. Bla. Bla. Pero. Ya voy tarde. Porque. Siempre. Es que. Verán. Yo cuando quiero salir a tiempo. Nunca de los nunca. Me tengo que meter a la computadora. Pero es difícil. Porque mi oficina. Está al lado de mi cama. Entonces. Estoy teniendo la. La cama. Y siempre sé poner. Videos de YouTube. A ver. Veamos. Si es que tengo todo lo que necesito. Sí. Sé poner videos de YouTube. O pongo que sí. Música. Y. Comienzo a ver que me llegan los dimos. Me llegan los dimos. Entonces. Digo. Nada. Me voy a sentar a responder que sí. Un ratito. Unos dimos. Y no. O sea. Me quedo ahí. Me puedo quedar horas. Estoy. Estoy yendo a verles a mis papis. Pasé por. Target. Porque les quería comprar algo. Por lo menos. Porque hoy. 11 de abril. Es. Cumplen. Qué mala hija soy. Pero cumplen. Treinta y pico años. De haberse casado. Entonces. Ellos ya como. O sea. No es de que no celebran. Pero ellos dicen que. Con estar juntos. Es suficiente. O sea. Como que ya no. No es de que. Salen a comer. O a celebrar. Y tal. Y más cuando cae algún día. Así de entre semana. Y mi papi está ocupado. Entonces. No. No es de que hacen nada. Pero les quería llevar alguito. Entonces. Le compré a mi mami flores. Y. O a. Gummy bears. Porque es lo que más le gusta a ella. Sus gummy bears. Y a mi papi. Le gusta el chocolate. Y entonces le compré unos chocolates. Que yo no sé si le gusten. Pero se veían súper ricos. Ahí en Target. Miren. Ya cuando se comienza. Yo no sé por qué. Ver tanto carro así de grande. Me da como. Oh. A ese pobre lo han parado. Me da como ansiedad. Pues se me siento como chiquitica. En medio de tantos camiones. Pero ya cuando comienzo a ver. Así. El montón de. De camiones. De carga. O sea. Camiones. Yo no. Yo no sé si tienen otro nombre. En otros países. Nosotros le decimos camiones. Miren. A estos. Me refiero. Que si a los grandotes. Mi papá tiene. De estos. O sea. Él tiene una compañía de transporte pesado. Y tiene todos estos camiones así grandes. Que hacen. Que llevan cositas a diferentes compañías. Miren. No sé. Díganme si. Si en su. En su país se llaman diferentes. Pero. Pero sí. Y yo siempre he crecido alrededor de ellos. O sea. Mi papá tenía también esta misma compañía en Ecuador. Pero siempre me han dado bastante miedo. No sé. Yo siento que son como que muy grandes. Y. Y. Y no sé. Me da como una ansiedad media grande. Pero. Me da risa. ¿Por qué? Yo ya sé que cuando estoy cerca al trabajo de mi papi. Se ve demasiados camiones por todo lado. Y entonces estoy como que. Pero no pasa nada. No pasa nada. Sino que. Sí. Así es como sé. Que estoy cerca del territorio de mi padre. De mi padre. De mi papi. Saben que mi papi tuvo su primer camión. Cuando él tenía. Diecis. Creo que diecisiete. Dieciocho años. Y. Y dice que vino y le dijo a mi abuelito. Que él quería tener su propia compañía de transporte. Porque mi papi fue la. Él fue militar. Él fue a la guerra. De. Ecuador contra Perú. Y dice de que ahí fue cuando se enamoró en. De los camiones. Porque en la guerra lo asignaron. O lo. Lo. Como que lo entrenaron. A manejar. Los camiones que llevaban comida. Y abastecimientos. A todos los soldados. Y hay unas fotos de mi papi en los camiones de guerra. Que es súper. O sea. Es increíble ver a mi papi tan joven. Pero bueno. Al regresar de la guerra. Él decide que le gustó mucho eso. Y que él quería tener su compañía. De camiones. Y obviamente no tenía dinero. Así que yo no sé. Cómo es que le pidió a alguien. O a sus hermanos. Porque mi papi es el más jovencito de ellos. Y. Que la ayuden. Que por favor. Que él iba a pagar. Y creo que como que. Juntó todo el dinero. Y pidió creo que un préstamo pequeño. Y se compró su primer caño. Y me digan que era uno. Este. Es uno que no tiene la. Mi papi le dice ñato. Es como que. El frente es como planito. Y dice que ese fue la adoración de mi papi. Tiene una foto por ahí. Que fue la adoración de él. Por años y años. Porque dice que ese camión. Fue el que le cambió la vida. Que él pudo comenzar. Como que su propio negocio. Y así. Él manejaba su camión solito. Y se iba por ahí. A buscar. Este. Trabajos. Y iba. Dejaba. Recogía. Y dice que hay veces. Que ni siquiera dormía. Lo cual. Obviamente súper. No. Hagan eso. Pero él dice que su meta. Era como que comprar. Poder ahorrar la mayoría. Para poder pagar. A el primero. Y comprar un segundo camión. Y este. Era súper jovencito. Y dice que obviamente. Todo el mundo creía. Que cuando lo veían montado. En el camión. Decían como que. Ay. Chofer de quién eres. Y mi papi les decía. Como no. Es mi camión. Y. Y bueno. Así fue como comenzó su compañía. Solito él. Con su. Con su camión. Como que medio prestado. Al principio. Y ya después. Dice que cuando conoció a mi mami. Ya tenía creo que cuatro camiones. Y. Y bueno. Así comenzaron. En Ecuador. Y después. Cuando decidimos mudar. Bueno. Mi papi decidió mudarse para acá. Trajo toda la compañía. Y comenzó desde cero otra vez. Él allá en Ecuador. Ya no trabajaba. O sea. Ya no era chofer. Ya no manejaba sus camiones. Sino que tenía como. Como. O sea. Tenía bastantes choferes. Lo mismo que hace acá. Y cuando comenzó acá. Y trajo la compañía acá otra vez. Le tocó comenzar igualito. O sea. Vendió todos sus camiones. Allá en Ecuador. Compró acá uno. Imagínense. Después de años y años. De ser su propio jefe. Otra vez. A comenzar un país. Donde ni siquiera sabía el idioma. Desde cero. A buscar él. Sus. Sus viajes. A manejar solito. Hernán todavía se acuerda. Porque yo ya estaba saliendo con Hernán cuando. En este tiempo. Estoy a más adelante. Y Hernán se acuerda de que. Mi papi. Había veces que él me traía. Porque en mi curfew. O mi hora de llegada. En inglés se dice curfew. A la casa. Cuando yo salía con Hernán. Eran las dos de la mañana. Yo tenía que estar en mi casa a las dos de la mañana. Y ya tenía. Creo que 21 o 22 años. Pero bueno. Y Hernán me llevaba a la casa. Y a veces nos quedamos como que conversando afuera. En la gradita. Pero yo ya estaba en la casa. Y mi papi salía a las dos y media. A las tres de la mañana. Con su loncherita. Que le preparaba a mi mami. Y se iba al trabajo. A manejar su camión. Y Hernán siempre se acuerda de eso. Y dice que qué increíble. Y se iba sin ni siquiera tener trabajo. O sea. Él iba con su camión. Y conocía como unos lugares. Donde les daban trabajo. Entonces él se iba. Y se ponía en fila. A pedir. A ver si es que le podían dar unos viajes. Y entonces. Mi papi siempre decía. Porque nosotros le preguntábamos. Como que. ¿Cómo hace para pararse tan temprano? Y yo por eso cuando. Me dicen que cómo me paro tan temprano. Para ir al gimnasio. Es por eso. Porque yo me acuerdo de mi papi. Y mi papi decía. Yo prefiero pagar. Pararme temprano. Para ir a un trabajo. O sabiendo dónde voy a ir. Que pararme en la madrugada. Y no tener para dónde ir. Sino que recién ir a buscar trabajo. Y entonces él dice. Que siempre se paraba con esa mentalidad. Como que pronto voy a tener un trabajo seguro. Y voy a poder pararme. A ir directo al trabajo. Y no voy a tener que buscar. Más trabajo. Pedir más trabajo. Y así fue. Por bastantes años hizo eso. Y ya después. Mi papá siempre ha sido un hombre de negocio. Súper pilas. Fue aprendiendo poco a poco. Se metió en unos cursos. Sacó su propia licencia. Por un tiempo. Hacía el transporte de materiales peligrosos. Como tóxicos. Y tienes que tener una licencia especial. Y él sacó esa licencia. Se fue a un training. Yo no sé en qué otro estado era. Pero sacó eso. Y ahí fue como que poco a poco aprendiendo. De dónde buscar los viajes. De cómo armar la compañía. Cómo sacar todos los permisos. Y sí. Le dijo a mi mami que le ayude. Y así comenzaron. Y ahora ya. ¿Pueden creer que la cámara se recalentó? ¿De qué hablo tanto? ¡Oh, my Dios! ¡Qué vergüenza! Que alguien me calle. Pero. ¿Quién más puede decir que la cámara se recalentó por hablar tanto? Pero ya llegué, miren. Ya. Cuando hay camionetas, camiones por todo lado. Ya estoy aquí. Ok. Nos vemos adentro. ¿Estás a... Espérate. Estoy contándote algo. Es que quería mostrarte en tu elemento. Este es uno de los muchos elementos que yo tenía. Miren. Gonzalo contrató a Katy. Y él feliz de la vida se fue. Y dejó a Katy trabajando. No, mentira. Pero tenía que irse. Tenía que irse. Miren. Y de aquí Katy ve todos los camiones. Está el problema. Todas las cosas fáciles. Supervisa. Y ahí sabes si es que se te va uno. Si es que se... Sí. Y de ahí llega mi papi me dice. ¿Qué camión se fue? Y yo digo. No sé. Uno azul que estaba por ahí. Era el que me... ¿No sé? Sí. No soy buena vigilante. Vamos a ver a mi mami. Mi mami está cocinando. Ok. Llegamos a la cocina. ¿Qué está haciendo mami? Es que digo. Le iba a filmar a mi papi. Pero es como está con un amigo. Digo. Como que no quiero molestarlo. Arroz con menestra y lomo de cerdo. Lomo de cerdo. Ok. ¿Qué le está cortando todo? Las grasas. A mí no me gustan las grasas. A mí tampoco. Mami, pero Dios mío. Me desespera que no ponen la... Por eso ando botando todo. Exacto. Ya juegué el arroz. O sea. Es que estoy enseñando a trabajar en mi cocina. Claro. Esta cocina mini. El espacio es esto. Y ya. Pero igualito mi mami hace milagros de aquí. Miren. Qué rico. Era de haber venido antes de aprender a hacer eso. ¿Y para qué es eso los gorditos? Es este como chicharrón. Oh, wow. Es el arrocito. Arroz. El arroz de mi mami es de lo mejor. Yo traté de hacer una vez y no me salió bien. Sí, te salió bien. Mami, no me salió bien. Es que no le quisiste decir a Hernán para que no te haga cocinar. Qué mentirosa. Así me dice. Miren, aquí está. Este era el que les decía. Papi, este fue su primer camión, ¿no? Sí, este fue el primer camioncito de mi papi. Esto era lo que me refería cuando les decía que era ñato. Es así. No tiene. Ya estos fueron después. Todos estos fueron después. Pero este fue el primerito que se compró. Y estos son todos los que. Los de la familia, pero. Todavía tiene. Vengo a visitar el que se ha ido. Todavía tiene recuerdos de su primer. Déjame cerrar, mamá. Espérenme tú. Miren. Aquí era donde iba mi papi. Iba de Quito a Guayaquil. A Cuenca. El Coca. Ya no me dejaron filmar los platos bonitos. Ya Belu se apuró a comer. No es porque sea mi mamí, pero mi mamí hace las mejores lentejas del mundo. Necesito que me enseñe a hacer, pero ya llegué muy tarde. ¿Y esto qué es, mami? Lomo de cerdo. Sí. Y ajín. Mi papi dice que no está muy picante, pa, ¿verdad? No. Probarás lo primero. Y atún. Y atún. Esto no es atún. Aguacate. Sé hacer ensaladita, pero ya. No, mami, se está bien. Se ve deli, deli. Baby, ven a ver tu nueva mascota. Ven. Ya recogí Hernán del trabajo y venimos a Petco porque le tenemos que comprar comida a Bela. Y miren estos. Cómo duermen. Son hamsters. Pero Hernán dice que no le gustan. Miren cómo se meten ahí a dormir. Este está como que súper metido ahí. Y ahí hay uno que está que si patas arriba. Bien dormido. Ay, no. Esa colita. Son muy parecidos a las raticas. Ah, no. Este es una rata. Oh, my God. Baby. Ven a ver. Yo decía que mira la cola. Estas son ratas, ratas. Con esa cola. Mira. Estos son hamsters. Los hamsters son los de la cola chiquita. Estas son ratas. Baby, estas son ratas. Miren la cola. No, Hernán. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¡Nima! No, los peces también son caros de mantener. Mi mamá se metió a comprar uno. Y después le tocó comprar pecera más grande, más grande y más grande. Estos de colores. Y sabes que también tienes que saber de peces, porque hay algunos que no se llevan bien. Se comen entre ellos. Estos chiquititos. Adiós. Adiós. A verle la comida a Bella. Ah, miren. Wow. Vamos a ver cuánto pagué yo. Baby, no me vas a creer. Miren el container que yo le compré a Bella. Mira. Adivina cuánto. El de nosotros es mucho más grande. Ajá. Adivina cuánto pagué. ¿Qué? ¿Por $5? No. $15. ¿Dónde lo compró? En HomeGoods. Y es igualito a este. Wow. Hombre. Chocolate. Vamos ganando de winning. Winning. Mira lo que le va a comprar a Bella. Es un asiento. No, claro, no. Pero ahí no cabe Bella. Obviamente no. Pero qué cómico. El pobre perrito no se ve nada feliz tampoco. Qué cuchi. Mira. Pero sí necesitamos algo de esto para poner en el. Eso está bueno. Y mira cómo la agarra también para que ya no vaya rebotando. Sí. Mira, that's it. Ay, Hernán, mira. Compré molesta que es para Healthy Weight. Es dietética, ¿no? Pobrecita mi gordita. No, mentira, no. La que nosotros la compramos es esta azul. Porque es para el tamaño de ella. Esta es para los que son más grandes. Large Breed, creo. No, sí, lo mismo. $46,99. ¿Lo mismo? Entonces llevémonos de esa de una vez. Pues $46,99. Miren, y esta es la bolsita chiquitita para los papis pequeñitos. Miren este cuadro que nos encontramos aquí. De cuando los perritos están gordos. Bella está así. En el obeso. Porque a ella ni siquiera se le ve esta partecita de aquí. Para nada. Ella se ve así. Y cuando duerme se ve así. Debería estar así, ¿no? Sí. Obviamente no así que se le vean las costillas. Pero sí. Así. La pobre ni siquiera se le ve nada. Ay, mi baby. Y miren este gatito obeso. Bueno. Obeso pero feliz, baby. Sí. Ya le llevamos. Ahí le estamos llevando esta cosita porque le salió unas como ampollas. Yo creo que es por lo que ella se rasca mucho. A ver si es que esto le ayuda. No, pues. Anda, esto es la buena. Sí, voy a ver si es que cuánto me cobran por bañarla. Y agarraste la... Tengo una vaca lechera. Baby, no le digas así. Se parece a cualquiera. ¿Y así se le hace? Baby, no. No sé. Pueden creer de que estaba averiguando cuánto nos cobran por bañarla aquí porque ya le toca otra vez baño y no la quiero llevar a donde la llevé antes porque está lejos. Está donde era el townhome. Y me dice y que van a ser 36 dólares. Y le digo, oh, wow, yo la llevé al mismo lugar pero en Houston y me cobraron 28. Y me dice, sí, pero es que ella subió de peso. Todo es más caro porque está más gordita. Las pastillas también para que le prevengan los hardworms y no le vuelvan a dar. Me tocó comprar otras porque ya había subido de peso. Esto es un milagro. ¿Hace cuánto tiempo has dado a dar a paz, baby? Como hace tres meses. Silvi hizo este... ¿Cómo es? Muchacho. Osado negro. Y Hernán dice que está increíble. No, está demasiado, demasiado, demasiado bueno. Ok. Estas arepitas. Están calienticas, calienticas. Están calientas, 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 calientes, 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 cal